Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echenme lojera y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida compa Porque no sabes cuando se acaba Los recoditos oiga ¡Vámonos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echenme loquera y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda ¡Vámonos! Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que lo superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te esperabas con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Y solamente me sobrabas tú chiquitita Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te esperabas con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bien le daba Con beso Porque me gustaba Yo no voy Oye amiga Amiga Ven Ven ¿Yo? Oye te queria pedir un favor Este no se Tu que sabes como conquistar a una mujer Quisiera que me ayudaras, este, lo que pasa es que le quiero declarar mi amor Este, no sé, alguna cita, algo romántico, algo especial Este, ¿me pudieras ayudar? Ay, pues No lo sé Por favor, ayúdame, tienes que ayudarme Ay, está bien Ok, muchas gracias, gracias Pepe, ya se armó, saquen los botezones, viejo, ¿eh? Ay, viejita Volteo y miro al cielo, empiezo a contar las estrellas El asombro me invade porque no tiene final Así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza Es tanta tu hermosura que hasta el aire se me va Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos De esa linda sonrisa que no puedo comparar Tu forma de decirme mi vida, te necesito Quiero que estés conmigo toda una eternidad Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y me estás oyendo mi amor Y son los recoditos de ya Me gusta ver tus labios a la hora de platicar Se siente tan bonito cuando te veo suspirar Pregúntale a tu espejo y así cuenta te darás Que todo lo que digo lo hago sin exagerar Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Déjame al oído Y nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece De mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Ahora es tu sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Yo pienso que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Ahora es tu sueño realidad Si no le hago falta Si no le hago falta Estar aquí está de más Si no le hago falta Estar aquí está de más Me está gustando que me des los buenos días Que lo primero que yo veía Que te pongas mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Y que me digas cada rato Y que me digas cada rato que me quieres Y que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando Que los minutos que me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos te traigan hipnotizado Me está gustando Me está gustando Mírarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida Escúchame bien mi amor Me encanta que seas parte de mi vida Los recorditos mija Me está gustando Me está gustando Que los minutos que me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos te traigan hipnotizado Me está gustando Me está gustando Mírarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida Me está gustando Que ya te à colors por tu boquita Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando Yo te à Embrunte a te gustando Explícame por qué no lo puedo entender Dime por qué cambiaste tu forma de ser Aún recuerdo tus caricias en mi cuerpo Pero ya no las tengo porque ahora estás con él Explícale y hazle saber a mi corazón Me descuide un segundo y ya le hacías el amor Arrepentido y me encuentro de esta relación Saliste una cualquiera que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error si yo siempre te diré todo? Todo en mí no quedó, yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué así nomás tú de la nada te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder ¿Cuál fue mi error si yo siempre te diré todo? ¿Cuál fue mi error si yo siempre te diré todo? ¿Cuál fue mi error si yo siempre te diré todo? ¿Cuál fue mi error si yo siempre te diré todo? Yo no sé qué hacer Porque me tocó perder Si te piensas más No voy a detenerte Tan solo déjame contarte Tres recuerdos Que se me vienen a la mente Y si de plano sigues cerca con dejarme Los besos que me diste Los besos que me diste Los arranco de mi piel Te juro que lo hago Aunque no lo quiera hacer Si te acuerdas Cuando te besé aquella vez A punto de amanecer Y cómo fue Estabas temblando Y de mi mano Te aferrabas Si te acuerdas Que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos Fue el que te desee Estabas nerviosa Estabas nerviosa Y la mirada Me bajaba Y si de plano Y olvidaste Nuestras noches Encerrados Que no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte A mi lado Y que no se te olvide Que cuando te entregaste También estábamos escuchándolo De colito Chiquitito Si te acuerdas Cuando te besé Aquella vez A punto de amanecer Y cómo fue Estabas temblando Y de mi mano Te aferrabas Si te acuerdas Que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos Fue el que te desee Estabas nerviosa Y la mirada Me bajaba Y si de plano Y olvidaste Nuestras noches Encerrados Que no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte A mi lado Los recorritos Y te suena el contonete Son los recorritos Oiga Te rogué Te rogué, te lloré, me humillé con tal de que tú no te fueras Pero a ti te va a llorarme destrozado en mi tristeza ¿Y ahora qué voy a hacer? Pa' explicarle a este tonto corazón que tu amor se ha terminado Y sin motivo tú me dejas Pistearé, pistearé para engañar mi corazón Pistearé hasta enloquecer para ya no sentir dolor Y a ver si así dejas de ser lo primero que pienso cuando me despierto Y a ver si así me olvido de todos tus besos Y acepto que ya se acabó este cuento Pistearé Y a ver si así puedo aparentar que estoy bien Y decirte que ya no te quiero Y a ver si así anulo el recuerdo Y todo mi amor se convierte en desprecio Pistearé Para olvidarme de tu ser Pistearé 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 para engañar mi corazón Pistearé hasta enloquecer para ya no sentir dolor Y a ver si así dejas de ser lo primero que pienso cuando me despierto Y a ver si así me olvido de todos tus besos Y acepto que ya se acabó este cuento Pistearé Y a ver si así puedo aparentar que estoy bien Y decirte que ya no te quiero A ver si así anulo el recuerdo Y todo mi amor se convierte en desprecio Pistearé Para olvidarme de tu ser Que me citaran en medio del desierto Siempre me ha dado miedo Es un lugar espantoso Claro Sabía muy bien de los hoyos en el desierto Y a cualquier lado que mirara Justo ahí Podría estar un hoyo Normalmente mis probabilidades de regresar vivo De una junta con Samuel Eran de un 99% Pero esta vez Cuando me dijo Unas 200 yardas Más allá de la carretera Es de un 50% Yo pensaba en ti Antes de pensar en mí Que el tiempo completo Mi amor Te lo di Me duele saber Que ahora vives tan feliz Mientras tú sonríes Yo sufro por ti Y pensar que hice Hasta lo imposible Porque te quedaras Quise ser el dueño de todos tus sueños Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Yo me enamoraba Los mejores besos que tenía mi boca A ti te los daba Y mientras tú jugabas Todo te entregaba Porque imaginaba Porque imaginaba Que al igual que yo Tú me necesitabas De lo imposible Para contracerte Y nada te faltara Mientras tú jugabas Y yo tonto Me creía en tus besos Mientras tú Solo jugabas Yo pensaba en ti Antes de pensar en mí Que el tiempo completo Mi amor Te lo di Me duele saber Que ahora vives tan feliz Mientras tú sonríes Mientras tú sonríes Yo sufro por ti Y pensar que hice Hasta lo imposible Porque te quedaras Hice ser el dueño De todos tus sueños Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Yo me enamoraba Los mejores besos Que tenía mi boca A ti te los daba Y mientras tú jugabas Todo te entregaba Porque imaginaba Que al igual que yo Tú me necesitabas De lo imposible Para contracerte Y nada te faltara Mientras tú jugabas Y yo tonto Y yo tonto Me creía en tus besos Mientras tú Todo jugabas Y pensar que hice Hasta lo imposible Porque te quedaras Quise ser el dueño Quise ser el dueño De todos tus sueños Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Yo me enamoraba Los mejores besos Los mejores besos Que tenía mi boca A ti te los daba Y mientras tú jugabas Todo te entregaba Porque imaginaba Que al igual que yo Tú me necesitabas Yo hice lo imposible Yo hice lo imposible Para contracerte Y nada te faltará Mientras tú Mientras tú jugabas Cuando te entregues a él Dile en quien piensas No lamentas Dile a quien deseas Pero dile la verdad No te entregues a él Dile en realidad Por quien suspiras Aunque te aseguro Que hasta él Ya lo imagina Que conoce Toda nuestra trayectoria Lo que pasamos Tú y yo No se da A la vuelta De la esquina Cuando te entregues a él Vas a sentir Que te hacen falta Estas manos En tu cuerpo Vas a notar La diferencia Entre el amor Y tener sexo Porque conmigo Te sentías En el cielo Cuando hacíamos El amor Cuando te entregues a él Probablemente Probablemente Sin quererlo Hasta menciones Mi nombre Si eso pasa Tú tranquila Pídele Que te perdone Aunque no ocupa Disculparte Porque Consciente está Que te mueres Porque esté yo En su lugar Y cuando estés En sus brazos Te vas a recordar De chiquitito Cuando te entregues a él Vas a sentir Que te hacen falta Estas manos En tu cuerpo Vas a notar La diferencia Entre el amor Y tener sexo Porque conmigo Te sentías En el cielo Cuando hacíamos El amor Cuando te entregues A él Probablemente Sin quererlo Hasta menciones Mi nombre Si eso pasa Tú tranquila Pídele Que te perdone Aunque no ocupa Disculparte Porque Consciente está Que te mueres Porque esté yo En su lugar Porque Till el desisto Cuenta Cuenta el chiste es hacer un fiestón esta noche y sabes qué va a ser hasta que salga el sol vamos a empezar la fiesta y a llame unas borras para que se vengan también a mi compa que pase a la tienda y que llene la troca de pisto y cerveza hay que ponerse bien pedos hay que echar desmadre hay que andar bien contentos ponernos bien locos sin quedarse arriba nomás un poquito pa' cargar las pilas y que empiece la fiesta y que empiece el desmadre que toque la banda canciones de arranque vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite que lo escuche al suspiro ver caras felices de esta pena el taguila y pa' tan el limón una ronda pareja pa' entrar en calor saludita de la buena la fiesta empezó a las penas comienza viene lo mejor esto va para rato hasta que salga el sol hay que ponerse bien pedos hay que echar desmadre hay que andar bien contentos ponernos bien locos sin quedarse arriba nomás un poquito pa' cargar las pilas y que empiece la fiesta y que empiece el desmadre que toque la banda canciones de arranque vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite que lo escuche al suspiro ver caras felices de esta pena el taguila y pa' tan el limón una ronda pareja pa' entrar en calor saludita de la buena la fiesta empezó a las penas comienza viene lo mejor y esto va para rato hasta que salga el sol y esto va para rato hasta que salga el sol si tu plan era nuestro Perderme, te felicito lo has logrado Porque ya no vas a verme, a eso de extrañarme mejor vete acostumbrando No la vas a tener fácil, aunque disfraces tu tristeza Tu corazón es tan frágil, te doy unos días pa' que me pidas que vuelvas Te darán ganas de verme, buscarás cualquier pretexto Te va a pasar por la mente, cuando te comía besos y tu piel va a pedir más Pero ya estaré muy lejos, cuando quieras regresar ya no va a ser tu momento Mejor tómate un respiro pa' que pienses bien las cosas No preguntes si aún te amo, la respuesta se me nota Sabía que tenía razón, ese orgullo es mal amigo Tú pidiéndome perdón, la verdad no lo imagino Si querías perder mi amor, ya vas por muy buen camino Te darán ganas de verme, buscarás cualquier pretexto Te va a pasar por la mente, cuando te comía besos y tu piel va a pedir más Pero ya estaré muy lejos, cuando quieras regresar ya no va a ser tu momento Mejor tómate un respiro pa' que pienses bien las cosas No preguntes si aún te amo, la respuesta se me nota Sabía que tenía razón, ese orgullo es mal amigo Tú pidiéndome perdón, la verdad no lo imagino Si querías perder mi amor, ya vas por muy buen camino Se llama mi enemigo el amor Se llama mi enemigo el amor Mi amor no vuelve menso Siempre más amor, más celos Siempre más celos, más llanto Sufriendo por amar tan neto Luchando por el conetro larme Las dudas querían matarte, mi enemigo era el amor Perdí a tu amor por sonso, por reclamarle a lo tonto Y también me di cobarde Le dije tantas tonteras Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera No me fui un que me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Su corazón Estoy Le estimado y ofendido Mi negado es un cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con ella con los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro al medio Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Perdóname a lo tonto Ay Dios mío ¿Cómo te quedas mi amor? Échale un juicio Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle Para pedirle Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Qué dolor Se regresó Se regresó Y con ella con los ojos Me abrazó y me di tu amor Y con ella con los ojos Juro al medio Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Hay gente que nomás se lleva hablando de mi manera de ser Critican por envidia Porque de plano no tienen más que hacer La boya me la llevo disfrutando de la vida lo mejor Y me da risa que pregunten que el dinero de dónde salió Así como me vengo la chuleta muchas veces corre fiel Y me subo a la gota A la gota salida delante de mi niñez Si a diario me pego una peda Nadie tengo nada que explicar Pues lo vivido y lo comido Es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen con la tuba en las orejas Todos los gustos que me doy No hay nada mejor que amanecerse con unos chirrines por allá en el marejón Que perro cuando las borras te ven y se suben poracitas sobran de a montón Y me vale lo que digan Si ando loco y si ando arriba Son los gustos que me doy Así como me vengo la chuleta muchas veces corre fiel Y me subo a la gota a la gota salida delante de mi niñez Si a diario me pego una peda Nadie tengo nada que explicar Pues lo vivido y lo comido Es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen con la tuba en las orejas Todos los gustos que me doy No hay nada mejor que amanecerse con unos chirrines por allá en el marejón Que perro cuando las borras te ven y se suben poracitas sobran de a montón Y me vale lo que digan Si ando loco y si ando arriba Son los gustos que me doy Son los gustos que me doy Y esta es la banda si la vente los recorditos oiga ¡Llamo! ¡Vámonos! Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me desolvido Que dolor Que dolor Siento yo Ando bien feo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido Entre las dos Que sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que estoy perdido Sé que estoy perdido Sé que estoy perdido Sé que estoy perdido Que dolor Que dolor Siento yo Ando bien feo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido entre las dos Y así tu cuerpo Yo si te necesito Yo si te necesito Te necesito Te necesito Música Y así tu cuerpo Yo si te necesito Yo si te necesito Te necesito Te necesito Oye amiga Amiga Ven Ven ¿Yo? Ven Oye te quería pedir un favor Este no sé Tú que sabes cómo conquistar a una mujer Quisiera que me ayudaras Este Lo que pasa que le quiero declarar mi amor Este no sé Una cita Algo romántico Algo especial Este ¿Me pudieras ayudar? Ay pues No lo sé Por favor ayúdame Tienes que ayudarme Ay Está bien Ok muchas gracias Gracias Cleve ya se armó Saquen los botazones viejo Ay Lopito El asombro me invade porque no tiene final Así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza Es tanta tu hermosura que hasta el aire se me va Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos De esa linda sonrisa que no puedo comparar Tu forma de decirme mi vida te necesito Quiero que estés conmigo toda una eternidad Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y me estás oyendo mi amor Y son los recoditos de ya Me gusta ver tus labios a la hora de platicar Se siente tan bonito cuando te veo suspirar Pregúntale a tu espejo y así cuenta te darás Que todo lo que digo lo que hago sin exagerar Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma correcta de hacerte bien Es que te lo cual lo que digo sino que me hago sin exagerar Si me siento tan fino de la mitad de Medien Gracias por ver el video